...en la mañana de cada día. Ahora sí, llegó el momento de la cocina porque estamos a menos de media hora de cerrar el programa. Y atención, señoras y señores, el chef número uno de la televisión paraguaya. El hombre que revoluciona en tan solo 30 minutos para disfrutar de platos internacionales en donde hoy, una vez más, va a demostrar su talento. En la televisión paraguaya, ahí está, la figura icónica de lo que significan los almuerzos y las cenas de una manera tan especial y exquisita en la televisión paraguaya. El único que traspasa esos sabores y aromas a través de tu televisor, por el talento que tiene. Estamos hablando del chef número uno, Admin Candia. Ah, más conocido, más conocido en la jerga popular de la cocina como Freddy Almirón, por supuesto. Claro, claro. Pero él es Freddy Admin Almirón Candia. ¿Cómo le va, mi querido Chiche? Una demostración de selección. El hombre que ya desarrolló la posibilidad de mover los artículos de cocina con la mente. Estamos con un... ¿Qué pasó? Se mueve Mítico Adela. Mira, se movió. Sí. Se mueve solo Mítico Adela. Él hace... ¿Qué es con la mente? Lo que pasa es que él tanto tiempo... Ahí está, mirá. Le hicieron acá, ¿cómo es? ¿En serio? ¿Qué pasó? No sé qué le pasa a mí. Está ahí, eso. Yo lo voy a usar. Pero mirá, mirá, está todo y todo... Yo lo voy a usar. Ahí está, mirá. Estamos ahí. Ahí mismo vas a poner el... Sí, hay problemas. Sos re bueno porque con la mente encendés los... Hasta acá con la mente, papá. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con esta propuesta. Hoy una sopista livianita porque seguro que ayer otra vez prendiste la parrilla. Escusa, famoso, juega a Paraguay. Sí. Asado allá, asado a Cacicis. No es todo, ¿eh? No, no, me imagino que Claudio François ayer habrá hecho un asado, habrá festejado. Sí, él está muy contento, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer hoy una sopita de zapallo. Es mi favorita, bien cremosa, bien sabrosa y ideal justamente para estos climas frescos. Y recordemos siempre que tenemos que tener bien, bien alimentado nuestro cuerpo en esta época. Bueno, así que arrancamos. ¿Viste? ¿Quién dice mi licuadora está loca? Está loca. ¿Verdad? Ahí está. Yo tengo todo en la licuadora. Carlitos, amigo, voy a tomar una caja. Todo tuyo, todo tuyo. Bueno, vamos a ir agregando. Primero, unas cucharaditas de aceite. Y vamos a hacer un sofrito rápidamente de un poco de cebolla con tomate. Por otra parte, para adelantar un poco los tiempos, mirá que tengo acá Carlitos. Tengo zapallo y zanahoria, todo, con la cáscara, con la semilla, todo. Lavala bien y directo a hervir. Vamos a taparlo otra vez nuevamente porque la idea es, ahí, justamente darle ese toque de cremosidad. Si querés, podés obviar este. ¿Qué es esto? Esto es leche de coco. A mí me gusta mucho cómo combina el coco con el zapallo. Le da un toque de cremosidad realmente espectacular y un toque de frescura también. Viste que el zapallo, sobre todo el zapallo brasilero, es pues medio dulzón. Entonces, como que combina muy bien con la leche de coco. Ahí va. Y sabemos que la leche de coco es súper, súper saludable. Ahí va. Tomatito por acá. Vamos a agregarle ya un toquecito de sal para que comience a sudar como corresponde. Ahí va. Y por la otra sartén que tenemos, zapallo, zanahoria, nada más. Te quiero hablar también de algo espectacular que seguro que ayer prendiste la parrilla y no podían faltar los productos de Upiza, doña, exactamente. Nutrí el sabor a tu vida con Upiza, con los fantásticos productos que tiene para vos todos. Cuenta con el sello de sabor y calidad de Upiza. Probar las toscanas, tradicional, finas hierbas, picante y la que viene con ajo. Upiza, nutrí el sabor a tu vida. Ahí está. Vamos a hacer esta semana un video, chichanón, de matambrito de cerdo. Un video para las redes, así que va a estar fantástico. Bueno, tenemos acá. Cebolla. Ahí. Tomatito. Y ya vengo con lo demás por acá. Bueno, vamos a usar la licuadora que tiene vida propia hoy. Ahí va. Tenemos. Con cuidadito. Me da que gira ahí ahora. Le acabo de decir que no gira y gira. Ahí va. No sé qué le pasa a mi licuadora ahora, pero no es simpático. Ahí va. ¿Vos ves que gira o no? Ahí está. Amaneció con ganas de cocinar hoy. ¿Ah? No, yo no fui. Yo no, yo no. Yo super no. Bueno, vamos a ir agregando. Por acá. Para que no explote porque este está. Ahí va. Lo cesamos. Ahí va. Eso. Vamos, planatito. Le vamos a ayudar. Le voy a ayudar con un poquitito. Ya no, es enchufado, más por la duda, porque está medio, ¿eh? Me quedé jodido a abrir la licuadora, ¿eh? Lo de arriba. No sé. Te prometo que ya lleve por té bien y hice muy la licuadora, ¿bien? Ahí va. Bueno, rápidamente. Eso. Ahí va. Ahí va, ¿eh? Bien cremoso. Perfecto. Vamos a ver cómo va. Sí. Una vez que esto esté listo, le vamos a espesar. O le damos a hacer un poco más de volumen con dos ingredientes. Por una parte, la cebolla y el tomate que lo teníamos sofrito. Acá. Ahí está. Nuevamente. A ver. Un poco más. Ahí va. Correcto. Bueno, todo para acá nuevamente. Vamos a darle un poco más de cuerpo, por decirlo así. Y vamos también con la leche de coco. Ahí va. Correcto. Vamos a volver a colocar aquí. ¿Verdad? Ahí va. Hasta que vaya la leche de coco. Ahí va. Ahí se fue. Ahora sí. Se quede bien, bien cremosito. Bueno, mientras voy, vine quitando esta parte. Receta en pantalla rápidamente. Para esta propuesta deliciosa, súper, súper fácil. Topita de zapallo, medio zapallo, una cebolla, una zanahoria, leche de coco, más o menos 200 centímetros cúbicos. Dos tomatitos, dos dientes de ajo, pan, perejil. Bueno, vamos a agregar nuevamente acá toda la preparación a la olla. Pongo por aquí, un segundito. Voy a limpiar acá mi sector. Lo dejo por acá. Bueno, esto lo vamos a acompañar con unos crutones. Para ello, vamos a agarrar un pancito. El que tengas en casa, tipo Felipe, pan de sándwich, lo que vos quieras. Vamos a cortarlo así, ¿no? En pequeñas rodajas. Eso. Ahí está. Una buena cantidad. Te digo que va a estar muy, muy rico. Y vamos nuevamente acá. Unos crutones así para darle el toque crocante. Y ponerle arriba una vez que esto esté ya casi listo. ¿Cuánto tiempo en el horno? Hasta que quede tostadito nomás. Nada más que eso. Nada complicado. Tampoco te pido un corte extremadamente prolijo para los pancitos. La idea es aportarle toque de cremosidad nomás. Ahí está. Ya voy a apagar mi fuego también del zapallo que ya está listo. Ahí está. Vamos para acá. Como va a ser para un solo plato, voy a mandar esto así. Correcto. Hasta que, como te dije, quede tostadito. Ah, dónde también aceite de oliva. Acá. Oliva ese detalle. Vamos a ponerlos más juntitos. Ahí va. Obviamente que voy a hacer más cantidad porque va a ser para toda la familia. A ver, ¿eh? Un poquito de aceite de oliva. Y vamos para el horno hasta que quede tostadito. Una vez que esto esté listo, ahí. Vamos a poner perejil picado, los crutones, la sopa. Un chorrito más de leche de coco plato de color. Y ya vamos a tener lista la propuesta para hoy. ¿Viste qué lindo que está, eh? Fabuloso. Mira, bien cremoso. Ideal para esta propuesta. Es para este día. Bueno, pero tenemos ya la propuesta con la que vamos a comer. Pero, ¿con qué vamos a acompañar estos chiches? Coca-Cola. Claro que sí.